Y bien, estoy aquí nuevo en el Artery Gear Fusion, la versión global. Y bueno chicos, hoy vamos a ver cómo podemos mejorar a nuestros personajes a 6 estrellas. Bueno, la guía va a estar enfocada en mejorar a tus personajes a 6 estrellas, pero también te va a servir para mejorarlos a 4 estrellas y a 5 estrellas, porque es parte del proceso. Más que nada, eso. Y bueno chicos, para empezar debo decir que esto solo se puede realizar si ya han avanzado bastantito en el juego. Mínimo deberían llegar a nivel 30 para lograr esto de la forma más óptima que se pueda posible. Y sobre todo aprovechar, pero muchísimo, el evento de Asura que tenemos justo ahora. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder realizar esto? Mejorar a un personaje a 6 estrellas, que de hecho yo ya tengo mi personaje mejorado, que en este caso es Ginga. Tengo mejorada Ginga a 6 estrellas, aún no le he subido a 60, porque me quedé sin oro y no le puedo dar los robogatos. Pero, por ahora, así está bien. Entonces, lo primero que vamos a necesitar para poder hacer esto es una Grace bien, pero bien mamadísima. Como pueden ver aquí, mi Grace está ya a 5 estrellas, está con sus skills a full, porque sí, está con las skills a full, está muy, pero muy fuerte. Y eso sí, no tiene ninguna copia, porque en el gacha no me ha salido ninguna, tampoco he invocado mucho la verdad. Pero no tiene ninguna copia, así que si ustedes tienen alguna Grace con sus copias, pues le vendría mucho mejor, porque le aumenta bastante el ataque. Eso sí, debería invocar por algunas copias de Grace, hubiera sido más fácil que mejorarla tanto. Pero bueno, eso. Y el equipo que lleva mi Grace es este de aquí. Es prácticamente todo equipo gratis, porque esto nos lo están dando en las quests de las Rookie Training. Que Rookie Training no tienen mucho, la verdad. Creo que era por ahí del Stage 4. Si no estoy mal, a esta era... Sí, esta misión de aquí, que es simplemente pasar el Stage 7 del Mutation Waypoint, nos da lo que serían las 4 piezas de ataque que lleva mi Grace. Y si no estoy mal, es esta. La de ascender a un personaje a 6 estrellas es la que nos da el equipo de 6 estrellas, que es el de Crítico, que es el que lleva Grace, que es justo este de aquí. Este de aquí son las 4 partes de ataque que me dieron en esa misión, que es de 5 estrellas. Y estas son las 2 partes de ataque crítico que me dio esa última misión de ascender a un personaje a 6 estrellas. Y la verdad es que Grace con esto pega durísimo. Y como digo, es importante tener a una Grace mamadísima, porque ella es la que se va a encargar de carrear prácticamente a todo el equipo. ¿Por qué? Pues la estrategia. La estrategia aquí es llevar a Grace en un equipo solo ella, estando bien leviada, y de los demás llevar a puros de estos Robux de aquí. En este caso yo ya no tengo Robux a nivel 1, porque ya los mejore todos, porque como pueden ver están al máximo. Y eso es lo que queremos hacer, mejorar al máximo a estos Robux a base de puramente hacer Quest. ¿Qué Quest podemos hacer? Realmente cualquier Quest vale la pena, pero la mejor Quest para hacer es la de Asura. Ahora, nosotros nos vamos por aquí, nos vamos a la Asura Retom. Y en este caso yo lo hago ya en lo que sería la de Farmear, la X3, porque es la mejor, es donde están más. ¿Y qué es lo importante? Necesitamos que nos puedan soltar de los Robux también. ¿Por qué? Porque en lo que estamos leveleando a los Robux, nos van a estar dando Robux, y si tenemos suerte, también nos soltarán algunos Alfas de 3 estrellas, que estos ya vienen leveleados al máximo. Lo cual nos viene muy, pero muy bien para mejorar a nuestros personajes. Entonces, la idea es venir justo aquí, venir justo aquí, entrarle aquí. Y bueno, este equipo, la verdad es que aquí ya solo estoy mejorando personajes, estoy leveando otros personajes, porque como digo, ya no tengo Robux a nivel 1 o para levelear. Todos están a nivel máximo ya, así que bueno, por ahora lo dejo así. Y lo único que hay que hacer es dejar que Grace haga todo. En este caso le voy a dar Star Battle, pero algo muy importante también es que tenemos que setear nuestro soporte, al menos el de aire, porque es el que vamos a utilizar. Vamos aquí, voy a quitarlo, por si ustedes no lo tienen puesto, y simplemente le vamos a dar en Equipar a Rela. Rela es el mejor soporte de aire y es el que vamos a utilizar, porque cuando nosotros lo activamos, aumenta tanto el ataque como la probabilidad de crítico de todos nuestros personajes. Así que nos viene muy, pero muy bien. Entonces, lo único que hay que hacer es darle aquí en Battle, se va a gastar la estamina y todo, y listo. Dejar absolutamente que Grace haga toda la chamba. Literalmente, ella va a matar a todo, no tiene que sobrevivir ningún personaje. En este caso, creo que alguno me va a sobrevivir, porque los personajes que estoy llevando ya están un poco aleviados. Pero mi Grace se puede hacer esto absolutamente sola, así que no hay ningún problema. Ah, y una cosa, si ustedes lo van a hacer en auto, algo muy importante también aquí, bueno, eso está bien, es que tienen que presionarle aquí a esta flechita, porque si no, no van a activar el soporte de aire. Tienen que venir aquí, presionarle acá, esto les aparecería vacío, así les parecía así. Y simplemente le van a dar aquí y le van a dar acá, y listo. Automáticamente, cuando pueda, el personaje va a tirarle el soporte de aire, o cualquier soporte que ustedes tengan, para que así no tengan que estarlo haciendo manual. Así simplemente lo dejo en auto y ya está. En este caso traigo una healer, que bueno, me viene bien para aumentar un poco las probabilidades de sobrevivir, pero como digo, estos personajes en sí deberían mordirse de un golpe. Como digo, se traería lo que serían los robots para aleviarlos. Y Grace se encarga de todo, por eso no hay problema. De hecho, esta es la única, por así decirlo, única oleada que es medianamente preocupante, porque los enemigos no se mueren de una ulti, pero a partir de ahora prácticamente los enemigos se van a morir de una ulti. Por ejemplo, justo aquí, los enemigos se van a morir de una ulti, en la segunda oleada. Ahí está, y lo bueno de la ulti de Grace, sobre todo cuando está a nivel máximo, es que si ella mata a un enemigo con su ulti, su ulti se le recarga al instante, o sea, no tiene que esperar que se cargue. Entonces como pueden ver, entra, tira la ulti, mata a todos menos al boss, pero ahí ya no hay problema. Grace, mitad de vida, puede aguantar perfectamente dos o tres golpes del boss, y solo le hace falta creo que un golpe más para matarlo. Sí, ahí está, de dos ultis y listo. Y así de simple sería la estrategia, y así tus personajes, que no son Grace obviamente, porque ya hasta el máximo seguirán leveando, como pueden ver, ahí subiendo, subiendo de nivel, conseguiremos un poquito de oro, porque sí da un poquito de oro la misión, y como ven, ahí está, nos soltaron un robotsito. Entonces de esta forma leveleas a tus robots, y aparte consigues más robots para a la vez levelear a estos robots, y así sucesivamente hasta el infinito, para poder conseguir mejorar a tus personajes. Porque recuerden, para mejorar a los personajes, para subirle las estrellas, es un proceso bastante simple, pero sí que cuesta cuando, al menos ahorita que estamos iniciando cuesta, porque necesitas un personaje, por ejemplo, de tres estrellas al nivel máximo. ¿Sí tengo? Sí, tengo aquí a los soportes. Para mejorar un personaje de tres estrellas al nivel máximo, necesitas tres personajes de tres estrellas. A nivel uno, no necesitas tener leveados ni nada, a nivel uno basta. Entonces tú vienes aquí, mejoras aquí, en este caso solo tengo un robotsito a nivel uno que podría sacrificar, pero bueno, digamos que utilizamos esos tres, listo, utilizamos esos tres, ahora este robot se va a volver de cuatro estrellas, de ahí ya no lo tocamos. Solo leveleamos los robots hasta nivel 30, a nivel 40 ya no nos interesa, porque para eso utilizamos los afores o los alfas, como los llaman, de nivel 40. La idea aquí es levelear cuatro robots hasta nivel 40, o sea, levearlos así, mejorarlos a cuatro estrellas, y de ahí dárselos de comer a estos para mejorarlos a cinco estrellas, porque para cinco estrellas nosotros necesitamos cuatro personajes, bueno, cuatro, sí, cuatro robots, cuatro personajes, digo, cinco personajes a cinco estrellas para mejorarlos a seis estrellas, si yo me voy a Q-Gate, necesito cinco personajes de cinco estrellas para poder mejorar, por ejemplo, aquí a Misirius, a sexta estrella. Entonces, por eso les digo que esta es la forma, simplemente es mejorar a sus robots, luego darles de comer otros robots de tres estrellas para mejorarlos a cuatro estrellas, con los de cuatro estrellas mejoran a los alfas a cinco estrellas, y ya cuando hayan leveleado a cinco alfas a cinco estrellas, pues se los dan de comer a la waifu que ustedes quieran para que suba a seis estrellas. Esa es toda la mecánica. Y lo bueno es que también haciendo esto pueden conseguir los alfas que ya vienen leveados al máximo a tres estrellas, entonces ya solo sería de venir aquí, darle tres robotsitos. Les recomiendo que solo se gasten los robots para esto, porque si ustedes se gastan, por ejemplo, los personajes normales, no cambia mucho la cosa, es lo mismo, pero si nosotros, por así decirlo, ya tenemos máximo un personaje de tres estrellas, ya no nos sirve para nada, lo mejor que podemos hacer es venderlos, porque al venderlos podemos conseguir... A ver, aquí en suplies, si no estoy mal, por acá... Era, no, era esa, aquí en militario, ok. Podemos conseguir los que son los civil budget. Cada personaje de tres estrellas que nosotros vendemos es un civil budget, y como pueden ver, podemos comprar con ellos tickets de invocación, entre otros objetos bastante buenos, la verdad, así que por eso no les recomiendo que utilicen estos personajes para ese medio, simplemente a los robots. Por eso todo se hace con los robots y con los alfas, que de hecho, esa es su función en el juego, simplemente ser comida, por así decirlo, para otros personajes para subirlos de estrellas. Ahora, hay otras formas también que podemos utilizar para conseguir a estos robots ya aleviados al máximo y poder mejorarlos más rápido. Y una de ellas es la alianza, que por cierto, estoy pobre de oro, más que nada porque hice mi alianza y cobran 100.000 de oro por hacer la alianza. Ay, espero que valga la pena. ¿Qué si quieren unirse? Aquí está. Es Boy KNT, porque... Porque no entra Boy Nikes, porque solo se pueden siete caracteres. Es horrible eso, pero bueno. Si se quieren unir, son totalmente bienvenidos. La entrada está ahorita mismo, pues nada más tenemos para 15 personas, pero entre más tengamos, mejor. ¿Y por qué esto es muy bueno? Porque si nosotros realizamos las misiones de la alianza, como pueden ver aquí, nos van a dar lo que serían... Creo que son... Sí, alianzas que y caro. O sea, las tarjetas de la alianza. Y estas tarjetas de la alianza nos sirven para comprar lo que serían estos robots. Si juntamos bastante, podemos comprar incluso ya los robots subidos a cinco estrellas. A los alfas subidos a cinco estrellas, ya para dárselos nada más a nuestros personajes y subirlos a seis estrellas. Así de simple. O podemos comprar los de tres estrellas, que ya vienen, como digo, leveleados al máximo. O los de cuatro estrellas, simplemente para mejorarlos a cinco estrellas y dárselos a nuestros personajes. Por eso digo que es muy bueno. También podemos comprar estamina, podemos comprar los avances de Coders, que recuerden que estos son para mejorar las skills de nuestros personajes de cinco estrellas. Así que también nos vienen muy bien. Por eso les digo que aprovechen la alianza. Y bueno, ya que estamos, pues un anse a la que yo creé. No, porque me costó cien mil de oro. Así que bueno, que al menos valga la pena. Que al menos valga la pena. Eso sí, como digo, es voy KNT. De todas formas, se los dejaré en un comentario fijado abajito, por si acaso. No sé si tiene... Creo que la alianza sí tiene ID por ahí. Sí, por acá debería estar la... No, no tiene ID. Sí, pensé que sí. Bueno, no importa entonces. Pero eso, por ahora estoy ahí solito, pero para que aprovechen y se unan. Y ese es prácticamente lo que sería el método para mejorar sus seis estrellas de forma fácil. Realmente es muy fácil, es tardado. Tienes que utilizar mucha estamina para conseguir a los robots. Pero, como digo, hay que aprovechar el evento porque a la vez que estás farmeando, consigues un poco de oro, consigues más robots, consigues también... Puedes conseguir también de los alfas levilados a nivel 30 ya, que son estos de aquí. Consigues también lo que serían las tarjetas para mejorar las skills de tus personajes de tres estrellas. Y aparte también consigues materiales del evento, que luego puedes usarlos para comprar otras cosas en el evento. Entonces, como digo, es la mejor forma que al menos yo encontré. Y así conseguir sus personajes a seis estrellas. Pero eso sí, como digo, necesitan una Grace bien mamadísima. La mía, como digo, está con sus skills a full. Eso sí, no tiene copias. Si ustedes la tienen con copias puede que se les haga más fácil. Y bueno, el gear también está bastante bueno ahí. Pero este es gear gratuito, como digo, simplemente de las misiones de Rookie. Ah, bueno, y en tecnología también está al máximo. Bueno, al máximo que se puede, que es a fase 5. Pero ya está. Eso sería todo. Así que bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado, chicos. Ya saben que por ser agropezo que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. También recuerden que lo estamos haciendo es trince de morito. Por si quieren pasarse a ver qué tal está la cosa. El link está también en la descripción. Y bueno, esto sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!